Bueno, estamos en Caso, pueblo de Tarna, aquí viendo el Taballón del Mongallo, cumpliendo un pequeño deseo. Hacía tiempo, ahí la tenemos, con nieve, en Asturias. ¿Viste eso ahí? Oye, porque hay que bajar ahí. Ahí los compañeros tienen por bajo, miramos a ver. Mirad el Taballón que guapo se ve. Disfrutando de un guapo día en Raquetes, por tierras de Caso. Esa guapa montaña, eh. Guapa donde las haya. Ya las hicimos, o sea que... Y esto... Voy para allá, que si no me queda el último. Ahí Mari, abriendo huella, aunque ya está abierta. Pero guapo paraje. A ver, ya nos queda ya muy poco. Vamos a hacer otra visual. Uh. Ahí, casi 100 metros de caída. Bueno, subiendo el último tramo. Aunque la verdad, está muy blanda la nieve y no está muy fácil. Pero bueno, llevamos unos compañeros que abrieron huella. Y facilitó un poco la cosa. Y allí tenemos la cascada. Al más hay un rayito de sol ahí, pegándonos que no veas. Pero bueno... Qué feo está esto. Uh, aquí estamos. Vamos. Ay. Aunque no, no resultó muy fácil. Vamos hasta el final. Bueno, al fin lo conseguimos. Lo que pasa es que no tenemos que objetivo tan grande. Vamos a tener que hacer una chapucilla de estas. Para que salga. Qué vamos a hacer. Que perdonen los curetas. El taballón de Mogalli. Nuestro objetivo rarquetero. La verdad, que pensamos que iba a ser más sencillo. Pero esta última parte estaba la nieve muy blanda. Hasta otra. Ya, ya. 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 Gracias por ver el video.